Claro, porque si van bien, entonces dirás, hostia ¿Y qué vas a hacer? Pues hombre, yo he hablado con quien tenía que hablar y le explico la situación Explica la situación, ¿por qué? O sea, lo que sí que no voy a hacer, que eso es lo que le he dicho O sea, lo que le he dicho a una persona, al fundador Porque he hablado con varias personas ¿Has tirado el gancho? Es que tengo otro gancho O sea, no sé por qué tenía dos ganchos Lo que le he dicho al fundador es, pues, más o menos exactamente lo mismo que te he dicho a ti Tengo un montón de proyectos, deshacerme de alguno no me da pena He vuelto a perder las gafas de lectura, en serio La próxima vez que las encuentre me las ato al cuello con los cordones de los zapatos Bueno, no, que esos los necesito para los zapatos ¿Y si pruebo con clips o algo así? Oh, sí Entonces, hemos quedado en una cosa Y con los clips te los pinchas en el cráneo Esa es ¿Que no me dejas saltar porque estoy en investigación? No pasa nada, tengo un gancho Aquí hay zombies Ah, bueno, claro, es que esto da a la calle Acampada familiar Pero en mitad de la noche se produjo un desastre Como descubrieron los campistas, en esta pequeña isla pedregosa se alojaban numerosos nidos de avispones Y cuando uno de los campistas salió del campamento para vaciar la vejiga Molestó a los peligrosos insectos El chico murió en un shock anafiláptico Creo que eso tampoco Pero ya no lo sé Claro Ahí está la cosa Yo Yo al final Por estas cosas Es por lo que yo tengo un montón de acciones Siempre Porque este mundillo es muy pequeño Este mundillo es enano Y a la mínima que conozcas a unos conoces a todos Las visitas al faro solo se pueden concertar mediante reserva De lunes a viernes De 9 de la mañana a 12 de la mañana Queda prohibido hacer fotos con flash Ok El mar a lo lejos Corred muchachos, corred Aunque no podéis escapar Es un fantasma del pasado dispuesto a haceros fracasar Y lo último que vieron fue el mar a lo lejos Y una luz que sobre el agua proyectaba sus reflejos Y volaron y volaron Y por primera vez en su vida Eran libres, libres de los tormentos del pasado Y volaron, volaron Por última vez en su vida Eran libres, libres de los tormentos del pasado Ok Necesito un sitio para observar el mar Desde lo alto ¿El faro? El pozo de los deseos Corred muchachos, corred Aunque no podéis escapar Es un fantasma del pasado dispuesto a haceros fracasar Fueron al pozo de los deseos Oculto a la vista del mundo Oscuro como la noche Increíblemente profundo Un pozo de los deseos En el interior de una cueva Camuflada con el entorno No hay quien lo entienda Eso ya lo hemos visitado A dos metros bajo tierra Te voy a contar una historia Una historia tan triste que aterra Sobre un cuerpo al que Aún vivo Pusieron a dos metros bajo tierra De noche salieron a cavar Y muy profundo cavaron Y el cuerpo que allí había De algo suyo despojaron Creo que voy a tener que ir al cementerio De noche Genial El cauce rocoso Al día siguiente Al despertar Pusieron rumbo a Occidente Pero en un cauce rocoso Vieron algo sorprendente Del río emergió una cueva Las aguas se separaron La joven muerta despertó Y sus latidos escucharon Ok Creo que ya he visto Una montaña saliendo del agua antes Podría ser esa isla rocosa Si la verdad es que no tiene Puto sentido Tener que ir de noche Pero si le hace ilusión Eh Cada uno con sus mierdas Está claro que esta maldita plaga No ha afectado a los insectos locales Esta mañana me he encontrado La despensa plagada de hormigas Y lógicamente No tengo forma de ir A ninguna tienda A por insecticida Aunque bueno Tampoco habrían tenido Si hubiese podido ir Es que me dan ganas De comerme A esos putos bichitos De mierda Esto no me da ninguna pista Pues cópetelos El mercado local Tiene la crema Para la de Morroiders En oferta A ver si me acuerdo De comprar la próxima vez que vaya Que no dice No hay forma de averiguar Como se llama Esa maldita isla Por aquí todo el mundo La llama La isla rocosa Como si no necesitara un nombre Supongo que Puedo apuntarla como Isla rocosa Y fuera Así no hay Quien lleve un registro Mira esto si Por muy poco Que me entusiasme Puede que tenga Que acceder Al cementerio local De forma clandestina Y sumar Algunos cadáveres Dado el estado De la región No se como Voy a emprender La tarea Sobre todo Con la situación Actual de noche Creando una distracción Quizá He encontrado otra referencia Al faro Según lo que he podido averiguar Se construyó en el 1347 Pero se derrumbó Durante una tormenta En 1462 Tras la cual Lo reconstruyeron Me pregunto Si se conservará Algo de la estructura Original Aunque da igual Ya que tampoco Cuento con el equipo Necesario Para Escavar A quien Corresponda Les recuerdo Desde el límite De mi paciencia Que han cortado El conducto de gas Desde mi casa A sus instalaciones No pienso Asumir responsabilidad Alguna Por el gas Que se haya fugado Al medio ambiente Por el camino Ni tengo intención De pagar esa factura Tan monstruosa Que les den Y disculpen Por el improperio Atentamente No me sirve Atentamente Se murió Antes de contestar Un hombre De la taberna Local Creo que Familiar De un tal Tom Ha aceptado Encargarse De mi exploración En el cementerio Por un suculento Precio Claro está No me queda Más opción Que pagarle Había leído Pegarle Pagarle Y esperar A que vuelva Con vida Bufa la basura Por si acaso Otra vez Sale Lo del Pozo De los deseos En relación A los hijos Del sol No hay duda De que tiene que ver Con la estatua gigante Pero ¿Hay un significado Más profundo? ¿Alguna conexión física? Debo seguir explorando Vale A la cueva Se la conoce Por aquí Como el pozo De los deseos A simple vista El nombre Tiene Aún menos sentido Que el de La isla rocosa Pero supongo Que la presencia De la estatua gigantesca Tendrá algo que ver ¿Será que Antiguamente Tenían la costumbre De pedir un deseo Y la bendición A la bendición De la estatua Pues seguramente Pues venga Ya tenemos aquí 80 misiones A ver No me jodas Aquí Al lado De casa Hay de casa Sí Sobre todo De casa Ah En la mano Pues hombre Ya que estamos Vamos de noche Porque es un Que se puede ir De día Pero no me sale De la polla Ya está Ya está A horas ¿Por qué me sale? Uy Hola Creínal habla Acabo de encontrar Un cadáver Diría que es uno De los vuestros Alguien se encargará Te damos las gracias No me No me sale ¡Vamos! Te estamos esperando en el túnel del ferrocarril, junto a una puerta que hay en la pared. Ven a por nosotros. No contaba yo con esto. ¡Bueno! ¡Esto no es tinta de que vas a ir ahí abajo! ¡Uy! ¡Tengo cinco minutos! ¡Hola! 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 ¡Full map! ¡Espacio! ¡Perdone! ¡Espacio! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Oh! ¡Pasí tampoco! ¡Señor! ¡Perdón! ¡Espacio! ¡Disculpe! ¡No hay personal! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡A mí ni me mires! ¡Al mí ni me mires! ¡Vale! ¡Vale! y ahora que no tengo peligro ah, no, no era aquí abajo ah, bueno uy, espérate esto es... vale, esto... voy a mirar arriba no, 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 no ¿qué? ¿qué? ¿qué te pasa? rompo cuello ay, no eh, no, ven no, por favor ¡Suscríbete! Vale, aquí hay otro. ¿Has encontrado el famoso alf... alfange? Puedes enseñárselo a Hasif si es que sigue con vida. Me encantaría ver la cara que pone cuando por fin lo recupere. Ok. Los hermanos que están aquí al quinto coño. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crane, Crane, Crane. El hombre del que todo el mundo habla. Ayuda a la gente, ayuda a los hijos y parece que nadie sabe muy bien por qué. Pero no importa. Siempre que de ellos salga algo bueno, ¿no? Seguramente no lo sepa. Pero hay un motivo por el que las autoridades se molestaron con los hijos. Antes de que se prohibieran las religiones no autorizadas, hacían unas celebraciones especiales. Siempre me fascinaron. Sacrificaban animales, Crane. ¿Qué habías pasado? Con elegancia, con mucho esmero. Era precioso. En serio, sé lo que piensa. Pero usted no lo vio. Soy cazador, Crane. Yo sé cómo cazar animales con respeto. Y eso es exactamente lo que hacían. Siempre les traía las mejores presas que encontraba. A ver, va, 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 va. Me dejaran presenciar sus celebraciones a cambio. Claro que ahora pagaría lo que fuera por algo de carne fresca. Hay que ver cómo cambian las prioridades, ¿eh? Prestad atención, hijos míos. ¿Qué? ¿Dónde fue ese gancho? ¡Hostia, no me había dado ni cuenta! ¡Hostia, no me había dado ni cuenta! Escúchame, pero si ese gancho se... Ese gancho se fue a Cancún. No, porque es una parte privada que tengo. Juegándola a... A... A mi bola. ¿Tú quito? O sea, ¿no sabes cómo terminarlo? O sea, pero... Y ya has hecho todas las secundarias. Te tiene que faltar una principal por cojones. No, no, no quiero hacer spoiler, pero hazme caso. La última principal se hace notar que es la última principal. Eh... Ya tienes todo... Hasta aquí. Y ya has hecho todas las de... Las de la reunión y... Y tal. No, no quiero entrar en detalle, ¿vale? Por el simple hecho de que todavía no hemos llegado nosotros a esa parte, pero yo ya me la sé. Y has hablado con... Un personaje muy importante... En... Eh... En esta parte de aquí. Que luego te manda como por aquí. Creo que era por aquí o por aquí. Una de esas, ¿verdad? ¿Qué ha hablado? ¿Qué coño? Te... Fuera coños, te diría que entrases en Discord, no en llamada y tal, y me pasases el... O sea, me estás diciendo que en misiones no te aparece ninguna principal y ninguna secundaria. Y rebuscando por el mapa no tienes... Yo que sé, por ejemplo, esto. Algún desafío... Los desafíos no cuentan para el 100%. Los desafíos no cuentan para el 100%. Porque esto, por ejemplo... Esto sí que cuenta. Entonces, sí, te faltan secundarias. ¿Dónde está...? ¿Dónde está lo raro? O sea, pregunta seria. En plan... Si te faltan secundarias, ¿dónde está lo raro? O sea, tienes el 99%, pero te faltan dos secundarias. ¿Dónde estará ese 1% que falta? Ya mami, loco, pero creo que son esas dos secundarias. Tengo que seguir esta carretera y luego pillar la principal... ¡Suscríbete al canal!